¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Aquí el Maverick Valero. Bienvenidos de nuevo a Doom. Sí señores, estamos en el episodio 26, atravesando a este titán, a su núcleo, ¿vale? Aquí salimos, hemos recogido en el último episodio la calavera azul y ya podéis ver ahí en pantalla como tenemos a mi ladito las dos, la amarilla y la azul, ¿vale? Vamos a ver si nos dejan recuperar algo de armadura en algún punto, porque es lo único que no tenemos a tope Y yo... Mira, ahí está, yo ya sabía Vale, estamos abajo, ¿eh? Mucho ojo Mucho ojo con estas bestias, ¿eh? Venga, a venir aquí Vale, uno muerto, ¿pero qué son transparentes, tío? ¡Wow! Como transparentes, ¿no? Venga, hambre Vamos muriendo ¿Vale? ¿Quién más, chicos? ¿Quién más necesita un poquito de ayuda, ¿eh? Para morir ¡Tasca! Ahí lo tienes ¡Tasca! Ahí lo tienes ¡Tasca! Ahí lo tienes ¡Tasca! Ahí lo tienes Y tú también, ahí lo tienes Venga, gordito Venga, que te voy a meter en todo, en todo el ojo Venga ¿Quién más quiere algo? ¿Quién más quiere algo? ¿Tú? ¿Tú también quieres algo? ¡Toma, hambre! Ahí lo tienes también Venga, vamos a ir huyendo del gordete Como siempre Lo vamos a alimentar a base de misiles ¿Eh? Porque tienes hambre, ¿verdad? No puede ser de otra manera Mira, lo hemos reventado ¡Dios! Venga, chaval Que quiero acabar contigo, va ¡Tasca! Ahí lo tienes Te comes tu propio corazón Como hacemos siempre Venga, ¿otro más? Pues dice, sí, señor Todos los... Vale, este es el que tenemos que ejecutar desde arriba Vale, deberíamos cambiar a un arma menor Venga, yo lo que voy a hacer es ir a por el gordo primero Vale, gordo muerto Y una vez tenemos al gordo muerto A este nos lo vamos a cargar nosotros mismos Venga, con balas Con balas, porque así... ¡Hola! ¡No! Se nos ha muerto sin creer Venga, pues punto de control alcanzado, chicos ¡Qué lástima, ¿no, tío? ¿Y ahora qué? Eso nos ha muerto sin creer, tío Mira, desafío completado El aumento de munición Vamos a mirarnos las runas Vamos a mirarnos las runas, ¿vale? Tenemos aquí un desafío completado Que es este Y mi pregunta es ¿Nos queda algún otro para elegir? Este ya lo tenemos también 50 demonios durante el acelerón Pues yo diría que no Ah, sí, este Lo de la tirada adicional Consigue una posibilidad de sobrevivir a un golpe mortal Y recobrar salud Se reinicia al morir Vale ¿Qué tenemos por aquí? Entornos Monstruos Tío, espero En serio, ¿eh? Espectro Hombre, mira, sí Este es uno nuevo Es una versión nueva del Pinky, ¿no? ¿Digo yo? ¿O qué? ¿Se parecía? Bueno, vamos a leer Dice El espectro es el desafortunado producto de un intento fallido de modificación genética del Pinky Hemos acertado Durante la primera operación de captura del proyecto Lázaro MTC 2146-351 Se reunieron varios Pinkys Cuatro de las bestias capturadas fueron biseccionadas Aunque tres de estos experimentos desembocaron en la muerte de los sujetos Uno produjo un Pinky con habilidades siónicas limitadas En un intento de aumentar la capacidad ocular del Pinky Se le trasplantó el nervio óptico de un cacodemonio Tras la operación, el animal fue devuelto a su zona de confinamiento para que se recuperase Se cree que la bestia fue liberada accidentalmente cuando su guardián Pensando que el espectro invisible había escapado, abrió la puerta Varios meses después de la desaparición del primer espectro La segunda operación de captura MTC 2146-016 Consiguió dos especímenes fértiles Por lo visto, el espectro original llegó por casualidad a las instalaciones de prueba de las ondas Lázaro Y fue teletransportado de vuelta al infierno por un invocador Se desconoce cómo consiguió aparearse el espectro Pero la facultad psiónica fue transmitida a su progenie Madre mía, tío Aparte de la invisibilidad psiónica, no se reconocen otras diferencias entre el Pinky y el espectro Madre de Dios, Madre de Dios, chavales Estáis hechos polvico, ¿vale? Así mismo os lo digo, ¿eh? Estáis hechos polvico Vale, ¿dónde podemos aplicar esto? Ahí necesitaríamos seis Pues aquí tres, mira, aumenta la cantidad de disparo de la ráfrica Venga, lo compramos ya Vale, y para la armadura Traje de Pretor necesitábamos cuatro o tres Venga, cuatro o tres, ¿vale? Así que de momento también nada Ahora gojeamos el mapa antes de irnos ¿Vale? Y está claro que por aquí ya no queda nada más Esto ya no lo podemos coger, ¿verdad? Vamos a echar un último por este lado Que no, que no, que esto ya no lo podemos coger Vale Pero venga, nos metemos aquí Y esto nos lleva a dónde ¿A dónde nos ha llevado? Vale, bueno, pues a esta zona Punto de control alcanzado Tenemos aquí Un punto de información Y luego nos iremos por ahí abajo, ¿vale? Por aquí Hostia, qué susto me he dado, tío Qué susto me he dado Venga, vamos a escuchar aquí lo que nos tienen que decir Nadie pudo resistir ante la horda Salvo el asesino de la muerte Frente a ella La desesperación se extendió como una plaga Sembró el miedo entre los moradores de las sombras Y los arrastró a abismos más profundos y oscuros Pero de las profundidades Surgió el grandioso Un campeón más poderoso Que todos los sabidos El titán Con su poder y bestialidad incalculables Caminó sobre la llanura Y se enfrentó al asesino de la muerte Y allí se libró una intensa batalla El titán luchó con la furia De los muchos caídos a manos del asesino de la muerte Pero fue vencido Y con su fracaso Fueron derrotadas las hordas sombrías Vale chicos Pues si habéis escuchado Nosotros somos el asesino de la muerte Venga que solo nos quedan dos Dos armaduras más Para completar el desafío también Y vamos a acabar con el titán Vamos a acabar con ese titán Venga Tenemos aquí una nueva zona De combate Venga Se liberan ya Toma Hombre Venga Que aquí vamos a hacer El desafío este Con todos estos animalicos ¡Tasca! 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 Y ¡Tasca! Venga Tú también ¿Dónde vas? ¡Tama! Venga Vale Empezamos en la fase de los gordos ¿Eh? ¡Uh! ¡Uh! Vale Este es reventado Que era el que más me interesaba ¿Y el gordo dónde está? ¡Tama! ¡Hombre! Venga ¿Dónde están los gordos? ¡Tama! Tú también ¡Tasca! ¿Alguien más quiere morir? ¡Tama! Esta ha valido la pena matarlo Antes de que se nos acabara ¿Eh? Vale, 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 vale Chicos Tenemos otra nueva oportunidad ¿Eh? Venga, venga, venga Muévete, muévete Muévete, Maverick Que tenemos aquí Un demonio de los buenos ¿Eh? Venga Es el único ¿Eh? ¡Wa! Vaya hostia Venga, chico Que te tengo que matar Desde arriba Venga, tú ¿Esto ha sido una muerte Desde arriba? No, tío Pero si lo he hecho Estábamos en el aire Bueno, va Punto de control Alcanzado Hombre Es que de verdad Tío, de verdad Vamos a ver Ataque desde arriba Hostia Que me tendría Que haber subido Al bordillo Que está claro Que el notas es alto Joder, pero Pero yo lo he hecho bien Yo lo he hecho bien Joder Yo quería hacerlo bien Bueno, digo yo Que nos saldrán más ¿No? Vale Vale, chicos Eso De ahí Yo no sé Qué es ¿Vale? Por lo demás Lo tenemos Todo hecho A ver si podemos coger Claro que sí La vida Algo de munición Ya no podemos coger Más munición ¿O sí? Vale Venga Vamos a dejarnos Ya de tonterías Y nos venimos aquí A entrar Con nuestra calavera azul Al siguiente punto ¿Vale? Venga ¿Qué tenemos aquí? Aparte de este punto De información Personal Olivia Pierce Eso ya lo tenemos Un punto de control Alcanzado Y aquí dentro Lo que quiero es ver El mapa ¿Vale? Aquí dentro no habrá nada ¿No? No Venga Pues nos metemos En esta ráfaga De argent De energía Y terminamos El reino de los titanes Claro que sí No hemos conseguido El desafío ese De en la cima No lo hemos conseguido Lo hemos intentado Ahí con todas nuestras fuerzas Y chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros Un buen like A pesar de que No hemos conseguido eso No lo hemos conseguido Pero ¿Qué le vamos a hacer? Hemos cogido Los guardias de élite La celular gente El dron de campo Mira Nos han faltado Algunos secretos Lo hemos hecho Bastante bien ¿Eh? O no Claro que sí Hombre Lo hemos hecho bien Que sí Os lo digo yo Venga Vamos a dejarnos De rollos Y aunque este episodio Se va a hacer un poquito corto Vamos a darle a guardar Y salir Y dejaremos lo que quede Para el siguiente ¿Vale? Hasta luego amigos Ya sabéis Lo que os digo siempre Mucha suerte Y nos vemos en los próximos vídeos Con muchas más aventuras Chao amigos Hasta la próxima Ja ja Chau 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 Chau